Ya debería haber entendido que no se hacen planes Somos gotas de metal moviéndose en un campo lleno de imanes Ya debería saber que la vida es una montaña rusa Pasas de querer morirte hasta muerto de risa Hay personas que van, te ven y te mueven el suelo Saber que todos han estado igual es tu mayor consuelo Saber que todos han estado igual 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 Ya debería entender de una buena vez que dar un paso Trae siempre la posibilidad de caer en fracaso Ya debería saber que la vida no es, no es tan fácil Un día de pronto tu piedra angular se torna frágil Hay personas que van, te ven y te tiran al suelo Saber que todos han estado igual es tu mayor consuelo Saber que todos han estado igual 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 Y es que a la vida le gusta sentirse misteriosa Y es que a la vida le gusta jugar con fuego A la vida le gusta que le sigan el juego Que todos han estado igual que todos han estado Y se va el desvelo, se va el sabor amargo en la boca Se seca la lágrima que brota y quema lo que toca Gracias por ver el video Gracias.